CREA VISIÓN Ven amor, conmigo ven amar, de vez de la hora no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasión, sentirás un mal de vociores Ven amor, olvida tu dolor, doce a la de siempre que apalquemos hasta el sol Te daré en esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón Vámonos, suavemente llega, vámonos, vámonos Hasta despacito, vámonos, vámonos Vete a vivir, vámonos, vámonos, vámonos Ven amor, conmigo ven amar, de vez de la hora no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mal de vociores Ven amor, olvida tu dolor, doce a la de siempre que apalquemos hasta el sol Te daré en esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, vámonos, vámonos Vete a vivir, vámonos, vámonos, vámonos Hasta despacito, vámonos, vámonos Vete a vivir, vámonos, vámonos, vámonos Vete a vivir, vámonos, vámonos, vámonos Un saludo Hasta la curva, ciudad Benex Familia Familia Caña Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Vete a mi ritmo, bambo, bambole Hasta despacito, bambole, bambo, bambole Vete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Vete a mi ritmo, bambole, bambole